Oh, Cruising USA, todos te odian, pero a mí me parece chévere. Bueno, suficiente por hoy. Y tú, quédate aquí, donde nadie te pueda ver. Cool, quiero ver el mejor internet. ¡Oh, por Dios, mil subs! Muchas gracias a todos. Es muy gratificante ver cómo este pequeño proyecto que empezó hace cinco meses ha venido creciendo. Nunca hubiera creído que mil personas les interesaría ver las pendejadas que hago en este canal. Les doy un especial agradecimiento a todas las páginas que me han apoyado compartiendo mis videos. Y en especial a los tres gordos bastardos, a Arturo de Club Ni Entiendo y a los de Retrus Gamers. Gracias en especial por los consejos, las palabras de aliento y el apoyo compartiendo el material. Y a ti, suscriptor. Sin ti, este canal no sería nada. Gracias por las buenas vibras y comentarios que me han enviado. Pero eso no es todo, les tengo otra noticia. Ahora soy partner de Machinima. ¡Yay! Espero que esto me ayude a llegar a muchos más gamers en todos los rincones del continente. Y para celebrar estas buenas noticias voy a hacer un evento especial. Una transmisión en vivo en donde me pasaré todo Super Mario World en una sola sentada. Bueno, eso espero porque hasta el momento no entiendo ni miércoles de cómo funciona esta cosa de los eventos en vivo. Así que les estaré contando cómo va ese tema. La cita tentativamente, su rayo, tentativamente, no vaya a ser que se acabe el mundo de aquí a allá, explote el planeta y no pueda hacer el evento, será el viernes 8 de noviembre a las 9 de la noche hora de Colombia. Les estaré actualizando los detalles por Facebook y Twitter. No se lo pierdan, tal vez podamos chatear un rato y podrán hacerme preguntas. Y esperen hoy mismo la reseña especial de Halloween. Muchas gracias a todos, recuerden nuevamente que este es su canal. Feliz día gamers y nos vemos en el próximo episodio.